Como hemos dicho en otras ocasiones, a menudo se nos olvidan dos condiciones que hemos de tener durante toda la vida. Respirar y envejecer. Hay dos cosas que siempre habremos de llevar durante todo el tiempo que vivamos, que permanezcamos con vida. Como son el nombre y la dignidad. Y esta última se hace especialmente notable cuando llegamos a la edad de la vejez. Los adultos mayores, por alguna razón, de pronto ni fácil de entender, pero que todos la sentimos, merece más que cualquier otra persona un mayor respeto a su dignidad. Por eso cuando llega uno a la vejez, las condiciones de vida deberían ser especialmente dignas. Y esas condiciones de vida, según se presenten, hablan en particular del grado de conciencia que una sociedad tenga. El trato con sus adultos mayores o personas mayores, como queramos llamarlos, o ancianos o los viejos, a veces nos estorban. Y como hemos dicho ya, hay casos repetidos de ancianos que son abandonados en la calle, en un centro médico, de salud, qué sé yo, en cualquier parte. Porque cuando están seguros o cuando estamos seguros de que la persona por dificultades físicas y mentales no puede regresar de donde lo dejen botado. Y también los botamos por allá, en centros donde los atienden, o los asilos, qué sé yo, y nunca nos volvemos a acordar de ellos. El comentario es por el tema de hoy, de esta tarde, aquí en Parigüeleando con vos. Controles a hogares geriátricos que viene haciendo la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín. Y que vale la pena tener en cuenta esto para darnos cuenta de cómo o con qué actitud estamos asumiendo a nuestros adultos mayores. Bienvenidos entonces, Parigüeleando con vos. Feliz semana para todos. Y feliz lunes, ya. Estamos en la tarde, ya casi terminamos. Ya casi terminamos también este mes de agosto y entramos a los meses que terminan en Bré. Como decía Juan Guillermo esta mañana, Natalia. Luis Alirio, Parigüeleando con vos y Parigüeleando con todos ustedes. Muy buenas tardes y feliz semana para todos. Que sea llena de armonía, de amor. Y en este caso específico, viejo, mi querido viejo, así le decimos entonces, les decíamos a nuestros padres que ya van llegando a este momento donde empiezan a caminar un poco despacio, hablan un poco lento, se les olvidan las cosas y a veces no los entendemos. Y entonces aquí está, llega un momento en nuestras vidas donde decimos, ¿qué hacemos con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestras tías abuelas? ¿Los podemos cuidar en la casa? Es tan difícil porque no sabemos cómo manejar las medicinas o de pronto primeros auxilios que ellos necesitan, los cuidados, el cambio del pañal, necesitan camillas especiales o los llevamos a algún lugar donde les puedan prestar un servicio. Pero la problemática es, es que estamos viendo, la Secretaría de Salud está revisando todos estos hogares y está denunciando que hay algunos lugares que no están procediendo muy bien. Y eso es lo que vamos a revisar, vamos a revisar qué clase de hogares geriátricos hay en Medellín, cuáles son los de la Secretaría, qué se está encontrando. Pero a ustedes les pedimos, sobre todo, les pedimos la corresponsabilidad. Porque usted como familiar, como amigo, no puede dejar de querer a su abuelo, a su tío, dejarle de hacer la visita. Ellos no necesitan, no solamente necesitan los tratamientos médicos. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, Carrera 43F, 1860. Aquí están todos bienvenidos. Y aquí también tenemos un tour donde podemos ver la magia de la televisión. No vamos a empezar a hablar de los hogares geriátricos sin antes escuchar a Luis Alirio con sus Luis Efemérides. Bien, Natalia. Hoy es... 27 de agosto. 27 de agosto. 27 de agosto de 1859. Miren, Pensilvania, Estados Unidos. El emprendedor estadounidense Edwin Drake descubrió el primer pozo de petróleo del mundo. 1883, en Indonesia, durante el cuarto día de erupción del volcán Krakatoa, Krakatoa, ocurrió la más violenta erupción que dejó más de 36 mil 400 víctimas. La ceniza alcanzó 80 kilómetros de alto. La explosión produjo lo que se considera el ruido más fuerte de la historia de la humanidad. Volcán de Krakatoa, en Indonesia. Vea, en 1956, en Irlanda, se publicó por primera vez el libro Guinness de los récords. 27 de agosto. En 1920, en Argentina, se realizó la primera transmisión de radiodifusión. Por tal motivo, hoy es el Día de la Radiodifusión en Argentina. ¿Quiénes nacieron el 27 de agosto? De 1870, Amado Nervo, poeta y prosista mexicano, muy reconocido. En 1908, Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, entre 1963 y 1969. En 1959, Daniela Romo, cantante y actriz mexicana, muy conocida. Fallecieron el 27 de agosto. En 1950, el escritor César Epavese, escritor italiano. En 1965, Le Corbusier, arquitecto suizo. Y en 1999, falleció el 27 de agosto, Don Helder Cámara, sacerdote brasileño. Arzobispo de los estados de Olinda y Recife. Defensor de la teoría de la liberación. Como lo decía esta mañana, se recuerda de Helder Cámara lo siguiente. Decía, cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué son pobres, me llaman comunista. Ahí tienen señores. Natalia. Luis Alirio, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con nuestro programa Controles a Hogares Geriátricos, hablando con Luz Viviana Gómez, líder del proyecto de establecimientos seguros, Secretaría de Salud. Luz Viviana, muy buenas tardes. Pari, boileando con vos. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Luz Viviana, empieza contándonos cuál es la diferencia entre los hogares geriátricos, asilos. Hay como unos términos que son diferentes, que nos pueden confundir, para qué vamos entrando entonces a la problemática que vamos a atacar hoy. Bueno, en realidad el hogar geriátrico, lo que hemos conocido comúnmente como asilos, según la norma, se llaman centros de bienestar al adulto mayor. Realmente esa es como la descripción legal o normativa y que acoge todas las anteriores. Entonces son estos sitios donde el objetivo principal es dar un cuidado integral al adulto mayor. Esa es la función principal de estos centros de bienestar. Y hay unos que son privados y hay otros que pertenecen a ustedes, a la Secretaría de Salud. Bueno, el municipio tiene a través de su programa, que es realmente de inclusión social, tiene una red prestadora. Y allí hay unos adultos que tienen que cumplir unas condiciones de vulnerabilidad específicas para poder tener un cupo o acceder a un cupo en ese sitio. De lo que vamos a hablar hoy, de lo que nosotros hemos venido haciendo vigilancia, son los hogares privados o los hogares que tienen o prestan algún servicio, pero de manera particular o privada. Entonces es ahí donde nosotros hemos venido haciendo toda la vigilancia sanitaria y nos hemos encontrado en algunas cosas como bastante maluquitas. Viviana, mire, antes de continuar con lo que están realizando estos controles en los hogares geriátricos, veamos esto. Hay como uno tiende a creer que la población de ancianos es muy poquita y parece que no. Naciones Unidas da información en el sentido de que la población hoy en día de 60 para arriba ha incluso aumentado. Y que para el 2050 será uno, un adulto mayor por cinco personas que para el 2050. Sin embargo, con ese aumento de la población de adultos mayores parece o pareciera que se ha reducido la estima que tenemos por estas personas como sociedad. Luisa Lirio, mira, ese es un tema bastante importante lo que acabas de decir, porque por un lado todas las acciones que nosotros desarrollamos de promoción y prevención de la salud han permitido que hoy también las poblaciones podamos envejecer o tengamos más años de vida. Entonces, por un lado estamos trabajando en ese sentido, pero por el otro lado estamos de alguna manera no viendo, no estamos evidenciando, viendo la calidad de vida con la que estamos llegando a la etapa adulta o cuando ya empezamos a ser adultos mayores. Es contradictorio, pero sí es una situación que se evidencia, por lo menos en la ciudad de Medellín se ve y si lo estamos comparando a partir de la situación que estamos viendo en los hogares geriátricos. De todas maneras, acá no estoy hablando sino de ese tema porque ya habrá otra situación específica con los adultos que están en las casas. Las culturas orientales de todas maneras siempre han tenido al adulto mayor como el eje principal de su familia. Ahí está el conocimiento, ahí está la experiencia, es el sabio, es a quien toda la familia se dirige para poder consultar o tomar una decisión. Aquí el adulto mayor ya no se ve eso, se ha perdido o de alguna manera no es como la visión que se tiene del adulto. Aquí se ve más, es el adulto que es abandonado o el adulto que está enfermo, entonces no hay quien lo cuide, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas. Y la radiografía es bastante triste porque el adulto entonces todavía hay muchos adultos que pueden tener una claridad mental, que todavía pueden compartir sus experiencias y ser parte activa de la sociedad. Está condenado a vivir en la soledad y en el abandono. O sea que lo que usted nos está diciendo es que estamos perdiendo el respeto por nuestros adultos mayores, nos estamos perdiendo también de toda su sabiduría. Pero yo quisiera recordarles, hace poco hicimos un programa con la red de escuelas de bibliotecas y allá, por ejemplo, los adultos mayores que tienen alientos, que quieren ir a contar sus historias, lo pueden hacer. Y de esa forma entonces también hay un cuento que va contando las historias, las historias de las familias y las historias de nuestra ciudad. Como cuando Luis Alirio va al centro y nos empieza a explicar el por qué de esta calle o el por qué de estas plantas. Entonces es como hacer también un llamado desde ya aquí en Pariboleando con Voz de la importancia de nuestros adultos mayores. Claro, y como dije al principio, hoy me refiero a lo que nosotros vemos en estos centros de protección al adulto mayor o de bienestar o hogares geriátricos. Básicamente me refiero como a eso. Por supuesto que hay unas estrategias y hay otros sectores donde al adulto mayor se ha venido también reivindicando su dignidad y hay programas. Entonces, pues eso también es una realidad y creo que en las generaciones futuras será parte fundamental también de la sociedad la relación, por ejemplo, con los niños y los adultos. De hecho, se ven nosotros, por ejemplo, en nuestra vigilancia sanitaria hemos encontrado hogares geriátricos al lado o compartiendo espacios con jardines infantiles. Y ahí se da una relación también muy bonita, o sea, quien nace pero también quien está terminando su vida. Y ahí hay unas experiencias bien interesantes que ocurren y más desde la apropiación de los mismos niños de lo que es el adulto y lo que debe representar el adulto mayor. Recordemos también los programas del INDER, canas al aire. Estamos hablando de controles a hogares geriátricos con Luz Viviana Gómez, líder del proyecto de establecimientos seguros, Secretaría de Salud. Estamos par y hueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Par y hueleando con vos. Controles a hogares geriátricos. Qué bueno que la Alcaldía de Medellín, por medio de su Secretaría de Salud, está haciendo estos controles. Y para que los entendamos bien y sepamos por qué, lo hemos traído como tema hoy, esta tarde, aquí a Par y hueleando con vos. Bien, a ver, mientras usted continúa con las preguntas, ¿desea atento, Viviana? Ave María. Ave María, claro que sí. Eso ni se pregunta. ¿Y usted también? Claro que sí. A mí tampoco. Bueno, a veces sí me tiene que preguntar. Yo sirvo el tintico. Luz Viviana, tengo por aquí que el envejecimiento repercute durante la vejez debido a los impactos biopsicosociales. Explícanos un poquito cómo ese término, qué quiere decir cuando llegamos a adultos mayores, qué es lo que, a qué nos vamos a enfrentar. Bueno, yo lo entiendo de la siguiente manera. Todos estamos expuestos y nuestra salud de alguna manera está determinada por varios factores. Y es en general para todos. Digamos, hoy estamos hablando del tema del adulto mayor, pero sucede con todas las poblaciones. Nuestra salud depende, por ejemplo, de una parte que es nuestra, fisiológica, de nuestro estado individual, pero también depende de mi entorno. También depende del lugar donde yo habite, si tengo acceso o no al agua, si tengo acceso o no a los alimentos, si tengo incluso acceso o vías. Eso condiciona de alguna manera porque entonces si yo no tengo vías de acceso adecuadas, posiblemente entonces yo voy a tener que caminar más. Y si camino o el ambiente, o el ambiente o las condiciones ambientales de aire, de calidad del aire, todas esas condiciones, todos esos factores son determinantes de la salud. Y es que es muy difícil a veces porque usted puede tener, usted puede tener la fin que tiene en su lotecito, tiene el plátano, tiene la comida, pero ni siquiera tiene el aliento para ir a cogerlo. O de pronto tiene el dinero para ir a mercar, pero no es capaz de pararse de la cama y se siente muy solo. Entonces, hay ahí como un llamado, no solamente a llevar a los adultos mayores a hogares geriátricos, sino a que asumamos a nuestros adultos. Sí, hay unas condiciones que es importante clarificar y son unas condiciones macro o los determinantes de la salud macro, ¿cierto? Entonces, son sociales, son políticos, son económicos, son ambientales. Y eso todo influye. Cuando yo estoy en un barrio, por ejemplo, donde está afectado por violencia, donde eso va a incidir en mi salud, en los problemas en la salud mental también. Entonces, lo que vengo tratando de explicar un poco es que no solamente depende de mi condición individual, depende de todas las circunstancias que me rodean. Para el adulto mayor es igual, entonces, el adulto mayor tiene una desventaja adicional y es que nosotros todos, con el paso de los años, pues vamos perdiendo unas funciones que ya son individuales y son físicas. Y esas otras condiciones o determinantes que les explico, los económicos, sociales, políticos, en fin, todos esos van de alguna manera a impactar un poco más o van a afectar más, porque la condición individual de por sí ya es un poco más débil. Es decir, una persona joven puede reponerse más fácil a una situación social o de violencia a la que haya vivido que un adulto mayor, por ejemplo, porque el adulto mayor ya carece de unas condiciones físicas o mentales, no en todos los casos, pero que puede hacerle más difícil reponerse o reconstruirse o rehabilitarse o qué sé yo. Entonces, es más o menos ese como en el contexto, digamos, que debería leerse ese tema psicosocial. O sea, es que la sociedad y los determinantes sociales afectan la salud mental. Irán, a ver, si bien hay personas que abandonan a sus viejos, se salen de ellos o los llevan a lugares, a estos centros y no los vuelven a visitar, en fin. También hay otras personas que los quieren mucho y los tienen en casa y los cuidan, ¿cierto? Las personas que llegan a los centros geriátricos, ¿llegan por qué? Es decir, que se ha establecido, que cuál es la razón por la que debe haber estos lugares. Uno se imagina abandono o también se imagina uno las familias que no tienen la capacidad de sostener al viejito, qué sé yo, qué más cosas. Liza Lirio, pues ahí hay bastantes cosas. Una es pararse desde el punto de vista de la familia y a veces también es entender los diferentes tipos de familia. De pronto antes y tradicionalmente eran familias muy grandes, de varios hijos, pero ya las familias no son esas familias grandes, son familias de un hijo, de dos hijos. Y además tienen hijos y tienen que cuidar a sus hijos, entonces no se pueden dedicar todo el tiempo a la abuela. Sí, entonces un caso, por ejemplo, que nosotros vemos es cuando solamente una mujer tiene a cargo su madre, no tiene papá, no tiene hermanos, solamente son esas dos personas y la mujer tiene que salir a trabajar porque tiene que tener el sustento para ella y para su madre. Pero si la mamá está mal de salud o requiere cuidado, pues ella no va a poder estar todo el tiempo o trabaja o la cuida. Entonces se ve forzada a llevarla a un hogar geriátrico para que la cuiden mientras ella puede trabajar para poderle proveer de todas las requerimientos que tiene, incluso pagarle el hogar geriátrico. Y eso sucede mucho. Entonces muchos adultos están allí es porque la situación se da de esa manera. Las familias, y hoy tenemos que pensar que la familia tradicional ha venido cambiando, ya las familias incluso son conformadas por dos mujeres o dos hombres y no tienen hijos, entonces digamos que el futuro yo creo que de muchos es terminar en un hogar geriátrico. Claro. Cuando una familia se enfrenta, por ejemplo, a un adulto mayor con Alzheimer avanzado, entonces se empieza a reavisar, ¿puedo tener una persona con nosotros en la casa durante 24 horas? Porque hay que atenderlos 24 horas o los debo llevar entonces a un hogar geriátrico. Aquí la preocupación es que en hogares geriátricos privados, donde hay que pagar una buena suma de dinero, ustedes encontraron que el 62% no cumple con las condiciones de sanidad exigidas. ¿Qué fue lo que encontraron? Así es, Natalia. Nosotros en las visitas de Inspección, Bilancia y Control Sanitario hemos encontrado en estos hogares diferentes situaciones, desde el incumplimiento de los requerimientos de la infraestructura que establece la norma, como también de las actividades que allí se desarrollan. Es de anotar que las visitas, en su mayoría, casi el 90%, 95% de las visitas que realizamos a los hogares las hacemos porque hay alguna queja. La queja generalmente siempre evidencia una situación de maltrato. Muchas veces no es ni siquiera el familiar el que denuncia la situación, sino en algunas ocasiones hasta los vecinos o personas que están pasando por el lugar y que ven situaciones que no están bien y nos denuncian y cuando nosotros vamos efectivamente encontramos allí condiciones que nos da indicio de que efectivamente hay una vulneración al adulto mayor, que se está faltando a esa dignidad que pretende el cuidado integral. Situaciones como condiciones de aseo muy deficientes, cucarachas en los colchones, en las camas, en los armarios, y mire que estamos hablando de un 62% y casi que es algo muy frecuente ver ese tipo de condiciones. O el manejo de alimentos muy malo cuando hay alimentos, porque también hemos mirado en algunos hogares, abrimos las neveras y encontramos vacía la nevera, entonces no encontramos alimentos y nos hacemos la pregunta cómo están alimentando estos adultos. Los adultos deben tener, o estos hogares deben tener unas condiciones mínimas de infraestructura que permitan y faciliten la movilidad. Entonces, una unidad sanitaria, por ejemplo, provista de pasamanos, de piso antideslizante, de timbre, donde pueda caber una silla, porque muchos adultos se tienen que bañar sentados, y el timbre también, y ese baño, si es asistido, no es asistido con un personal profesional, sino es asistido que tenga un timbre para que él pueda manifestar alguna dificultad que tuvo y que lo atiendan. Cosas como por ese estilo se establecen en la norma. Hago una pregunta suelta, aparte de toda la medicina que hay que comprarle a nuestros adultos mayores por las enfermedades, una necesidad muy grande son los pañales, ellos necesitan pañales, los pañales son muy costosos, no todos los pueden comprar, la Secretaría de Salud o de Inclusión, de pronto tiene algún beneficio para ellos, uno puede ir a alguna parte para que le ayuden con los pañales para los abuelos, o eso no existe. Bueno, no sé si exista, la Secretaría y de lo que digamos está a mi cargo es la vigilancia sanitaria en este tipo de establecimientos, y si vemos que en algunos casos los colchones por ejemplo están manchados, o están llenos de orín, ahí hay una falta de un, sea un pañal o sea unas condiciones, tanto de la persona que está a su cuidado, como de sus procedimientos de limpieza y desinfección, entonces el olor en el hogar indica que no hay unos procesos de limpieza, de protección de los colchones, o de proveerlos de los elementos adecuados, para que digamos la condición no represente a su vez un riesgo para ellos mismos, unas condiciones sanitarias adecuadas, también dependen muchas veces de proveer este tipo de elementos, como hablamos desde hogares privados y particulares por los cuales se paga, ese tipo de elementos debería existir, y debería estar contemplado en el costo del servicio que se ofrece. Ustedes hablan de una visita de 130 establecimientos de esta naturaleza, centros o hogares geriátricos, el 62% tiene grandes dificultades, y hablan incluso de 80 cerrados, clausurados, porque no funciona, pero es que mire, yo he ido a asilos, en pueblos, en otras ciudades, en fin, y uno ve que en los asilos, por lo general, todo es gris, si hay cosas de colores son deslucidos, no hay colores, no hay flores, no hay música, no hay nada alegre, es como si como sociedad decretáramos que el ambiente del que está viejo debe ser un ambiente aburridor, depresivo, como si eso fuera como por ley, pues, entonces, uno dice, es decir, parece una tendencia general que, como remedio a un hueso. Mire, la norma establece que deben haber unos espacios definidos, y le voy a decir para qué, debe haber salas para que el adulto pueda entrevistarse con sus familias de manera independiente, o sea, que pueda estar tranquilo, así como estamos aquí nosotros sentados, que la familia pueda estar con el adulto, conversar, estar, compartir, en fin, y eso lo dice la norma, que debe tener un área para eso, también dice la norma que debe tener un espacio para recreación, un espacio que si es al aire libre mucho mejor, porque está, pues, permite, pues, como un mejor bienestar, que se deben tener actividades donde ellos puedan sentirse también útiles, donde puedan pasar su tiempo de una manera diferente, distraídos, y, pues, en actividades que profesionales puedan desarrollar con ellos, y por eso se habla también del cuidado integral. todas estas actividades tienen como finalidad evitar depresión o evitar enfermedad mental, que es muy común a esta edad. Tienen que tener un espacio de comedor adecuado y que todos los adultos que están en ese momento en el hogar puedan estar de manera simultánea. Nosotros los incumplimientos que vemos en estos tres aspectos es casi casi en todos, que no tienen este tipo de espacios que van encaminados a brindar un mayor bienestar. Hay abuelos que ya se perdieron en el tiempo, en el espacio, que de pronto están solamente recordando sus buenos momentos, sus épocas de juventud. Creo que el papel de nosotros es volver a estar con ellos, llevarles nuestros niños, llevarles nuestros adolescentes, porque así se sienten ahí y no hablen. Eso no importa. Para ellos es vital sentir que están con nosotros, con la familia. Estamos pariboleando con vos y estamos hablando de controles a hogares geriátricos. Con Luz Viviana Gómez, líder de proyecto de establecimientos seguros de la Secretaría de Salud. Estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos en Pariboleando con vos en Telemedellín. Esta tarde conversando sobre los controles a hogares geriátricos con Luz Viviana Gómez. Luz Viviana, a ver, Usted hace una lista de cosas que han encontrado en gran parte de hogares geriátricos privados. Y cuando dice privados, pues uno piensa que si son privados, cobran, son negocios. ¿Por qué pasan estas cosas? Es que es decir, ¿cómo puede ser que un colchón esté lleno de cucarachas? Porque es un viejito. Es que nos falta conciencia. Veo también que una sola persona llega a atender hasta 20 o 30 ancianos. Por Dios, ¿cómo va a poder ser eso? ¿Por qué sucede? Pueden ser multiplicidad de causas, pero a simple vista es que solamente hay un interés económico por parte de los responsables de este tipo de hogares. No hay una conciencia de la importancia de la importancia de lo que se está desarrollando allí al interior. Muchas veces las personas que encontramos responsables de estos sitios no son personas profesionales, simplemente han encontrado allí una oportunidad para hacer dinero, para poder también suplir sus propias necesidades. Y se desconocen todos estos otros factores y elementos. Yo no podría decir que es algo que se hace de manera con conciencia o que se hace con intención de hacer algún daño, pero sí lo que hay es un desconocimiento. Entonces, lo que pasa es que cuando encontramos que esto es muy frecuente, sí preocupa, sí preocupa porque también creemos que ni la sociedad ni los familiares muchas veces saben de esas mismas situaciones a las que están expuestos sus abuelos. Y la misión también de nosotros es poder difundir y explicarles también a las familias que sí existe normatividad y que tiene una filosofía la norma. La norma no existe por cumplir, pues tiene una filosofía y una esencia y es que son condiciones que permiten tener a estos adultos en una condición de bienestar y en una condición adecuada que no agrave sus problemas de salud. Vamos a poner esto en un caso muy práctico. Digamos, tengo a una bisabuela, ya la hemos tenido con alguien que le ayuda, pero esta bisabuela ya está demente, se vuelve agresiva, necesita de verdad irse para un lugar, un hogar gerontológico. ¿Qué es lo que debemos ver como familia? Digamos que entre toda la familia decimos vamos a aportar todos económicamente y la vamos a llegar, la podemos llevar a un lugar privado. ¿Qué debemos revisar? ¿Hay sellos en estos lugares? ¿Dónde podemos encontrar un listado que nos diga si está bien este lugar? ¿Usted por qué no nos aconseja un poquito cómo debe ser ese ABC cuando uno busca un hogar geriátrico? Bueno, lo primero Natalia es que cuando una familia decide llevar a su abuelo a un hogar, bueno, una es antes de que la familia decide llevar y es hablar de los programas que tenemos en la Secretaría de Salud. Hay uno que es de familias cuidadoras y allí tenemos también una serie de estrategias donde les enseñamos a las personas o a estas familias para que tengan herramientas y elementos para que cuiden a sus abuelos, en este caso, pero que también se cuiden a sí mismos. Porque es que normalmente una persona que está al cuidado de alguien enfermo, no necesariamente un adulto mayor, también tiene unas afectaciones y se reflejan también en su salud. Entonces, esta estrategia de familias cuidadoras es una opción que yo diría que es importante que se agote antes de. Cuando ya la decisión está tomada... Disculpa, a mí se encuentra en la página de la alcaldía. Sí, y pueden pedirle a la Secretaría de Salud directamente pues toda la información relacionada. Cuando ya la decisión está tomada, pues sí ponemos a disposición como la información que nosotros tenemos. Nos pueden preguntar acerca del lugar donde si ya lo tienen identificado, entonces nos pueden preguntar cuál es la condición sanitaria del lugar o solicitar una visita por parte nuestra. Es decir, yo solicito que se visite este lugar dado que necesito saber las condiciones sanitarias del sitio. También nosotros tenemos estrategias educativas donde podemos informar a las personas sobre las condiciones sanitarias y los requerimientos sanitarios que se exigen en este tipo de establecimientos. A estas estrategias educativas puede acceder cualquier persona, no solamente para los responsables de estos establecimientos, sino también para las personas que hacen uso de estos servicios. Entonces, yo creo que la información es un elemento básico, es importante y es fundamental para tomar una decisión de una manera más consciente, más responsable también. Y una tercera, digamos que vamos en el A y en el B, ya una tercera el C, es que ante cualquier situación, ya si tenemos el abuelo en uno de estos hogares, una situación que no les parezca que sea normal, pues nos hagan la denuncia correspondiente o se dirijan a nosotros para manifestar qué es lo que les inquieta relacionado con este tema de condiciones sanitarias. Muchas de las casas que atendemos llegan es simplemente porque hay un supuesto maltrato al adulto mayor, pero cuando vamos realmente encontramos una situación diferente, no un maltrato, pero sí unas condiciones que también son violencia cuando no cumplimos esas condiciones sanitarias o los sometemos a este tipo de espacios. Viviana, está bien, hay unas normas y uno entiende, comprende que puede haber muchos casos de personas que atienden estos lugares que ignoran esas normas, no las conocen, no las investigan, ni siquiera preguntan si las hay, pero es que aunque no existieran las normas, yo con qué cara acuesto a un viejito en una cama llena de cucarachas, o le doy una comida de hace cuatro días, vinagre a un adulto mayor, es que ha habido casos, usted comentaba esta mañana, de viejitos que los amarran o les pegan, es que es decir, eso se acerca a la condición de delito. Y el otro caso que usted comentaba no hace mucho, que fue en un programa nacional donde mostraron a varios viejitos que los estaban abandonando en los parques, los dejaban solos y ya nadie tenía quien responder, la familia no volvía y tampoco el gobierno puede controlar esta situación, entonces este es el llamado. Claro, no, la situación es bastante crítica, es bastante triste, allí pues el primer llamado es a los responsables de estos hogares, es que no necesita saberse la norma, bien lo dice Luis Alirio, no es de conocimiento de la norma, es de sentido común, es de una lógica de entender algo y pensar que es su abuelo el que está atendiendo, es algo de lógica, eso es real. Sí, también es real el hecho de que hay abandono intencionado de estos adultos en parques, en hospitales y en estos mismos hogares. También los responsables de estos hogares también tienen por un lado una responsabilidad bastante grande, pero también a veces uno encuentra que tienen unas dificultades en el sentido de que los dejan allá los abuelos y ellos pues no los sacan a la calle tampoco, pues porque sería como un círculo vicioso y también los terminan pues acogiendo. Bueno, digamos que el tema es bien complejo, es bien complejo si nos paramos desde el punto de vista de la familia, por qué lo hizo, cuál fue la condición por la que dejó el adulto, que tampoco se debe estigmatizar a la familia, porque hay muchas razones por las cuales también un adulto mayor debe estar en un hogar geriátrico, incluso es por su mismo bienestar. Es que hay algunos adultos mayores que lo piden, que prefieren estar porque van a estar más tranquilos, porque ya se han dado cuenta que dejan el fogón prendido, porque se han dado cuenta que no son capaces de manejar sus pastillas, porque se han caído, entonces ellos mismos piden a la familia por favor llévenme a un hogar geriátrico, pero entonces aquí hemos estado viendo esas claves para no dejarlos simplemente en un lugar y abandonarlos, sino para seguir mirando, seguir revisando y seguir visitándolos, porque ellos nos siguen necesitando a si estén muy bien atendidos en cuanto a la parte fisiológica. Sí, es verdad. Hablábamos esta mañana también que en estos hogares debe haber diferentes personas profesionales a cargo del cuidado de los adultos, enfermeros, fisioterapeutas, gerontólogos, nutricionistas, incluso psicólogos, para poder atender todas las necesidades del adulto, es decir, en un hogar geriátrico debería el adulto antes mejorar todas sus condiciones de manera integral de salud, ¿cierto? Incluso asesores espirituales, el padre o el gurú, el que sea de cualquier religión, pero donde él tenga su religión que él pueda seguir hablando con ellos para desahogarse y para empezar a caminar a ese momento de la muerte que ya se va viendo cerquita. Claro, es una condición de respeto, es una condición de respetar también la vida de cada uno y simplemente facilitarle todas las herramientas para que pueda terminar sus años en una condición tranquila, ¿cierto? Tranquila y digna también. La dignidad pues es aquí como el factor pues a cuidar. Vamos a pausa, Natalia. No, teníamos cinco minuticos para empezar a concluir. Yo le voy a decir la mía, pues a los abuelos, a nuestros abuelos siempre hay que quererlos, hay que apreciar lo que dice usted, hay que sacarles como toda la información que tienen para que nos sigan contando las historias y no solamente la historia de Colombia, la historia de Medellín, pues que nos cuenten y nos hablen de nuestras propias historias. Sí, señor, usted tenía razón, nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Paribeleando con vos. Paribeleando con vos de Telemedellín, esta tarde con el tema de controles a hogares geriátricos. Viviana, usted, bueno, ya hemos hablado de los lugares que cierran, que los clausuran y qué pasa con esos lugares, es decir, se les imponen unas condiciones para poderlos volver a abrir, no los vuelven a abrir, qué sucede y qué pasa con la población de personas que son atendidas ahí. Bueno, nosotros como Secretaría de Salud tenemos la competencia de hacer esa inspección, vigilancia y control sanitario en estos lugares, en estos establecimientos. Todos apegados a una norma, verificamos el cumplimiento. Cuando hay condiciones de riesgo, tomamos medidas sanitarias de seguridad que pueden ir desde la suspensión temporal de un servicio, la clausura total del establecimiento y allí entonces remitimos inmediatamente la medida sanitaria a otras entidades, como es las inspecciones de la zona, la misma personería también, en algunos casos donde, pues por tratarse de esta población y que no se vayan a someter pues a una vulneración de derechos, entonces remitimos también igualmente a la personería, en algunos casos a Defensoría del Pueblo o Derechos Humanos, para que estas entidades puedan hacer lo que corresponde. El tema es bastante complejo porque se tendrían que desalojar los adultos mayores, llevarlos a otro sitio y ahí es donde encontramos los problemas, porque lo primero es devolverlo a la familia, pero si la familia no está o no responde o simplemente es un caso de abandono, entonces ¿para dónde nos llevamos a este adulto? Lo hacemos a veces en intervenciones operativas, donde también el apoyo de inclusión social, de la Secretaría de Inclusión Social es fundamental, porque ha permitido que en algunos casos donde la situación es bastante crítica podamos llevar a algunos de estos adultos a los hogares de la red que tiene Amauta o a través de la Secretaría de Inclusión Social, hay unos cupos, siempre y cuando se cumplan unas condiciones específicas. Y con ayuda también de los otros organismos que les mencioné, hacer pues como lo que corresponde y poder dignificar, por lo menos de una manera inmediata, esta condición. ¿Qué tiene que hacer el responsable del establecimiento? Adecuarse a todos los requisitos normativos, tiene que hacer todas las adecuaciones, si son de infraestructura, tiene que adecuar toda su infraestructura para que cumpla las condiciones y solicitar ya el levantamiento de la medida sanitaria. Una vez que nosotros verificamos que ese riesgo se ha disminuido, se puede volver a habilitar para que pueda prestar el servicio que venía prestando. Los vivianos, nos vamos a volver al principio del programa. Usted decía, no siempre nuestros adultos mayores tienen que ir a un hogar geriátrico, entonces hay un proyecto que ustedes tienen que es Familias Cuidadoras de las Capacidades. Háblenos, ya se nos está acabando el tiempo, pero entonces retomemos eso. Antes de llevar a nuestros adultos mayores a los hogares geriátricos, ¿qué podemos hacer como familia? Mire, ese proyecto es muy bonito porque allí hay una serie de estrategias, estrategias, principalmente para desarrollar habilidades en las personas, ¿cierto? ¿En los cuidadores? En ambos. Ah, muy bien. Para los cuidadores y para las personas que requieren el cuidado. Pero eso son como clases, hay que ir a la alcaldía. Sí, tiene mucho que ver con acciones de promoción, muy educativas y de desarrollar habilidades. Son estrategias para que estas personas desarrollen habilidades sin generar que no se enferme. Ahí sobre todo es muy bonito porque se ha tenido en cuenta a la persona que cuida a los enfermos, que muchas veces es invisibilizada porque el centro de atención es el enfermo por su condición. Pero, ¿y qué hay de quien lo cuida? ¿Qué pasa con el que lo cuida? Que está todo el tiempo agotado o que está dedicado única y exclusivamente a eso y tiene afectación incluso hasta mental. Porque no puede dormir. Porque hay enfermedades que son bastante, implican mucha dedicación de tiempo o ver sufrir a una persona también es algo bastante complejo. Entonces, todas las estrategias que se desarrollan en familias cuidadoras de tus capacidades van encaminadas a eso, con psicólogos y con otros profesionales a dar una educación donde haya posibilite desarrollar esas herramientas incluso de autocuidado. Pero no me queda algo claro, ¿uno llama a la secretaría y ustedes visitan la casa o uno debe ir a la alcaldía y hay unas clases comunitarias? Hay de todas las estrategias, pero digamos que la ruta es que primero nos contacten a nosotros a través de las líneas oficiales y nos muestran el interés de querer saber del programa y cómo poder vincularse al programa. Nosotros hemos beneficiado bastantes familias en el proyecto y digamos que estamos abiertos y disponibles para seguir en ese proceso que es bien bonito. Ahora, y de pronto ya para ir finalizando, se visitan unos lugares, se cierran porque no llenan condiciones, porque las prácticas son las que no deben ser. ¿Existe? ¿La alcaldía tiene una normatividad escrita o la Secretaría de Salud que diga un hogar geriátrico tiene que tener tales condiciones, tiene que tener pasamanos, tiene que tener esto y aquello? ¿Eso existe y las casas deben tenerlo? Existe la norma, claro, por supuesto. ¿Escrito, pues? Dentro de la misma norma establecen unos procedimientos que tienen que tener escritos los hogares. Sí. Sí, tiene que tener algunos procedimientos escritos donde se evidencia que toda la normatividad sí está dándose a cumplir. Sin embargo, me da usted también una idea y es sacar unos tips que miraremos y podemos publicar en la web, también para que las personas sepan unas clavecitas de qué verificar. Eso sí me parece importante porque la verdad es que hay un desconocimiento sobre eso. Entonces, son unas cuatro o cinco cosas que son importantes. Verificar y preguntar antes de para que vamos, digamos, como más seguro a elegir ese hogar geriátrico. Y para que a los que se les ocurra poner un negocio de esos, no cojan cualquier casa, como si cualquier casa sirviera realmente para atender adultos, personas mayores. Muchos tienen discapacidades, algunos no ven bien, qué sé yo. Entonces, las condiciones deben ser específicas. Claro, específicas. La norma se establecía precisamente para eso, contemplando todas esas condiciones. Luz, y rápidamente también un mensaje para las personas que son muy altruistas, muy buenas y dicen, ya tengo mi pensióncita, qué pesar tanta gente adulta por ahí en la calle. Y recogen dos o tres adultos mayores de la calle, están perdidos y ellos mismos los ayudan a salir adelante sin ni siquiera saber de quién son. Eso pasa aquí en Medellín. Pero las condiciones no son muy buenas. Entonces, esas personas que están tratando de actuar con amor, ¿qué les podemos decir? Porque a veces uno no puede actuar así como tan a la ligera. Muy importante esa pregunta y muy rico que lo menciona porque sí, nos damos cuenta que también, como hay personas muy irresponsables, hay personas de muy buen corazón que quieren y se apropian de esta problemática. No, es simplemente que las puertas de la Secretaría están abiertas para orientar en cómo puede hacer ese proceso de manera adecuada. Yo creo que eso es lo fundamental, que podamos llegar a este tipo de personas y orientarlos y darles como todo el conocimiento que deben tener para que lo puedan hacer de una mejor manera. Luz Viviana Gómez, líder de Proyecto de Establecimiento Seguros de la Secretaría de Salud, muchas gracias por parivelear con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y vuelva. Yo vuelvo, claro que sí. A mí me toca saludar, a usted le toca despedir, Natalia. Ah, bueno, Luis Alirio, muchísimas gracias a ustedes por compartir conmigo este café tan delicioso, a ustedes por parivelear con nosotros, por aprender con nosotros, por charlar con nosotros y por estar, como siempre, en Telemedellín, siempre con vos. Quédese aquí en su canal. Chao, chao.